Muy buenas a todos, bienvenidos a la serie de clips épicos, esta vez Me traigo un clip de una victoria impostor, de mi primera victoria impostor en el canal de Tierra, donde está Among Us Así que espero que lo disfrutes, ahora si, este clip pasó Subo el volumen, si le subo el volumen Si escuchan música es la radio, la música del clip no, la otra música Vamos Joyce Bear, vamos Joyce Bear, arriba, arriba, vamos No podes decirme Júpiter, no me podes decir en el chat quien es el impostor, porque me sacas la gracia de jugar, de seguir jugando ¿De qué hablas? ¿De qué hablas Jonas? Jonas está enamorado, creo que andaba buscando algún canal Para poder expresar su amor hacia alguien Vamos, arriba, eh, vamos Vamos, ¿llegamos a los 60 o no llegamos? ¿Llegamos a los 60 likes o no llegamos? Vamos, arriba no me gusta, dale, dale Votaron a Perla, votaron a Perla que reportó Yo no puedo, no puedo votar, no puedo votar Ganó Bruno en la diversión Bueno, también espero que les haya gustado este tremendo clipazo Si quieren más vídeos de este estilo, no olviden dejar su like, comenta, suscríbete, activa la campanita Pero si no puedes comentar, te invito a oír al vídeo de TikTok o al vídeo de la Alianza Ximita Ahora sí, con este gusto me sigo, chao, chao, bye No, 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 no Gracias.